La exposición se concentra básicamente en una instalación, una video instalación, que está compuesta por dos salas, salas que yo llamo básicamente como de microcine. Una, en el lado izquierdo, está un relato, digamos, documental, una entrevista a Sergio Buchmann, y en la siguiente sala está una reedición de la teleserie Mi nombre es Lara. Mi nombre es Lara. Lara, qué raro. ¿Raro por qué? El trabajo surge a través de un encuentro que tengo con Sergio Buchmann, donde empezamos a grabar ciertas conversaciones, y a lo largo de estas conversaciones aparece un hecho anecdótico respecto a la fuga que él realiza del penal de Valparaíso, que hoy día es el Parque Cultural Valparaíso, donde él relata que el momento PIC para realizar y empezar la fuga es cuando comenzaba la teleserie Mi nombre es Lara. Así es, nosotros resolvimos comenzar la fuga a las ocho de la noche, que era la hora en que él pensaba Mi nombre es Lara. Porque todo el penal la veía, todo. Todo estaba concentrado en la teleserie. Entonces, era el momento exacto para empezar a escalar. Y así lo hicimos. Esa anécdota me sirve a mí para establecer una relación entre la televisión y la política en los años ochenta. Creo que es un tema que todavía no se ha, digamos, abordado de una manera extensa. Y creo que esta instalación, de alguna manera, abre un poquito una puerta a cómo poder abordar esa relación de los medios de comunicación y la dictadura en los ochenta. Dentro de los niveles de lectura que se pueden establecer de la instalación, de alguna manera se establecen, por ejemplo, dos visiones. Una es acerca del lenguaje audiovisual, que tiene que ver con una producción dramática televisiva de un canal estatal, que tiene escenografía, tiene diseño de vestuario, tiene diálogos, tiene personajes, tiene guión técnico, guión literario. Es una, digamos, a niveles locales, una superproducción en términos históricos en los ochenta. Y la otra, digamos, es un relato documental, una entrevista, que de alguna manera data hechos que se efectuaron en la fuga, hechos reales. Lo divertido o lo interesante es que Butchman, al ser actor teatral, lo explica de una manera bastante histrónica y el relato de Sergio empieza a parecer, digamos, de alguna manera fantástico. Aparece casi como un guión cinematográfico. Por lo tanto, los hechos reales, vívidos, que él relata, de alguna manera, empiezan a adoptar situaciones fantásticas. Mirando a Pedro Món, acordándome de cómo me amanecían Pedro Món y demás, les digo, yo soy un enamorado de este puerto y yo aquí voy a lograr mi libertad. ¡Ah, qué! ¡Te vayas a fugar, te vayas a fugar! ¡Qué! No, le dije, no sé. No sé, pero sí sé que aquí voy a lograr mi libertad. Y así es, después me fumo. Mientras que al otro lado, donde se supone que está la fantasía de la producción televisiva, tiene dotes de realidad al, por ejemplo, presionar en los diálogos la palabra censura, hacer notar de que en la sociedad en ese momento se está aplicando censura. O una escena donde existe un apagón, un apagón realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por lo tanto, cada una de las, digamos, producciones que están acá atrás proyectándose, se traslapan entre una especie de realidad y ficción, y nos cuestiona acerca de la verosidad o lo ficcional que puede ser la historia. Por otro lado, también vemos cómo la estética de la fachada, digamos, de estas cabinas, mantiene una relación con algo que podría llamarse una escenografía, un backstage escenográfico o quizás también una celda, o una cabina de algún gendarme de vigilancia. De alguna manera, ese tipo de planteamiento hace como una mixtura entre que si estas son unas cabinas solamente para proyectar video o también participa de un volumen que podría llamarse escultórico.